Bienvenidos a mi canal de YouTube, recordamos que pueden suscribirse, que pueden comentar, que pueden también poner la notificación si te suscribís, para que día a día te llegue la info de boca. El plantel se dice, hoy lunes tiene libre después del empate frente a Independiente. Perdura la bronca por lo que fue esa jugada donde Sebastián Villa de penal marró la posibilidad de ganar en la cancha Independiente. Era un partido muy importante el de anoche en el Libertadores de América. Boca necesitaba ganar para meterse en el lote de los cuatro clubes que se clasificaron por hoy a la siguiente fase de la Copa Liga Profesional, pero no pudo. Arrancó bien el equipo de Russo, me gustaron los primeros 15 minutos, con orden y con un estilo de juego marcado, pero después se fue desvaneciendo el rendimiento de sus jugadores, de manera individual y también colectiva. Error defensivo, gol de Toñi y Boca pudo remontarlo con esa pelota detenida, muy bien ejecutada por Zárate, que ingresó en lugar de Maroni. El gol que convirtió Zambrano el primero desde que llegó a Boca Juniors, le permitió empatarlo transitoriamente. Igualmente, Boca carece de contundencia en los últimos partidos y se ve claramente, al margen de lo que fue el encuentro contra defensores de Belgrano por la Copa Argentina, en el torneo local, en la Copa Liga Profesional, no está teniendo contundencia en el arco rival. Y creo que es algo que debe mejorar rápidamente, de cara a las seis jornadas que le quedan a esta fase de este campeonato. Son seis jornadas muy importantes, porque el sábado reciben a Defensa y Justicia, luego visitan a Unión de Santa Fe en dos compromisos fundamentales, porque tanto Defensa y Justicia como Unión está por encima de Boca en la tabla de posiciones. Hay que ver lo que sucede con Gimnasia y Huracán que juegan hoy y que Gimnasia podría superar a Boca. O sea, está Boca sexto, se clasifican cuatro, Boca está a un punto de Defensa y Justicia y Unión, después hay un lote de equipos arriba de Boca muy importante. Para clasificar debe ganar contra Defensa y Justicia de local, la Boca Morena, lo que le viene costando mucho en 2021 y luego conseguir un buen resultado en Santa Fe cuando jueguen contra Unión en el estadio 27 de abril. Edwin Cardona, fotorista que para mí Boca extraña horrores desde que se lesionó. Lleva ya 17 días, en 17 días Boca jugó cuatro partidos y no está hoy por hoy Boca teniendo ese reemplazante que le dé claridad al equipo y que tenga la posibilidad de hacer jugar a sus compañeros. Maroni tiene altibajos, para mí no termina de ganarse ese lugar. Zárate ayer lo reemplazó, arrancó por derecha, pero no rinde por derecha, fue por izquierda y corrieron a Villa, del lugar donde más cómodo se siente, que es por izquierda, entonces terminó siendo realmente improductivo el ingreso de Zárate en el partido, aunque el centro fue muy bueno y gol de cabeza de esa mano, pero después colectivamente no hizo funcionar el equipo y creo que es algo para marcar con respecto a lo de Mauro Zárate. Pero Edwin Cardona es fundamental y Edwin Cardona para mí, hoy por hoy, es irreemplazable en Boca. Entonces, se necesita de su retorno. Este martes arranca los entrenamientos y veremos si ya se suma el grupo pensando en el duelo del sábado 18-30 en la Bombonera contra Defensa y Justicia. Contra la Alcón de Varela, Boca juega una fecha más de la Copa Liga Profesional. Bueno, teniendo en cuenta esto, es claro que Boca está en transición y que esa transición derivará en Russo en seguir usando la línea 3, seguir definiendo la mitad de la cancha, que por ahí no tuvo el mejor partido contra Independiente, en cuanto a los nombres estoy hablando, y creo que a Tevez hay que acompañarlo con un 9, con alguien que esté al lado de Tevez porque ayer Tevez perdió contra todos los centrales y el desgaste físico fue muy grande. Tevez creo que tiene que entrar y salir para definir, para cuando tenga esa chance la contundencia aparezca en Boca Juniors, como el Apache lo ha hecho durante muchos partidos en el último tiempo. Cuídense, pueden suscribirse, además también pueden ver el último video, acá se los marco. Quiero leerlos, interactuamos, continuamos con el I y vuelta.